¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro Bueno, el vídeo de ahora va a ser una partida o un juego para ZX Spectrum que se llama Freddy Hardest que es un juego que fue programado y publicado por Dynamic Dynamic Software salió a la venta solamente en Europa en 1987 además es un Dynamic es uno de estos juegos españoles que tan buenos salieron en Spectrum y bueno, está protagonizado por Freddy Hardest que es un playboy millonario y juerguista que en una noche de juerga a la vuelta de una noche de juerga va pilotando su nave y acaba estrellándose contra un planeta habitado por una raza de extraterrestres hostil contra los humanos y bueno es un Run and Gun se podría decir que es un Run and Gun protagonizado por este Freddy Hardest que tiene dos estilos diferentes porque tiene como dos niveles dos cargas el objetivo final va a ser robar una nave extraterrestre una nave de los extraterrestres para salir del planeta bueno la primera carga el primer nivel es un Run and Gun más típico en el que debemos avanzar eliminando a todos los enemigos que nos molesten hasta llegar a la base extraterrestre aquí cambia un poco en la base ya dentro de la base extraterrestre cambia un poco más la cosa porque ya tiene sigue siendo un Run and Gun pero con un estilo más a lo llamado ahora Metroizvania porque debemos explorar la base para realizar diferentes acciones como bueno como manipular ordenadores para abrir con puertas conseguir la clave del capitán de la nave cargar de combustible la nave y esas cosas en las dos tipos de fases el Freddy va a tener las mismas habilidades que se resumen correr, andar saltar disparar una pistola y también podemos dar puñetazos y patadas a los enemigos es un juego visualmente bastante bueno para ser Spectrum no tiene la musiquilla del menú no está nada mal aunque no hay música durante el desarrollo del juego pero los efectos sonidos unan bastante bien para ser este sistema en general es un juego muy entretenido muy divertido aunque también como es típico en Spectrum es muy muy difícil es un juego muy difícil no es de los más difíciles de Spectrum pero es un juego difícil bueno es un juego que recomiendo probar porque es uno de estos grandes juegos de la época dorada de del software español y es un obligado bueno espero que os haya gustado este vídeo dadle a me gusta si ha sido así comentad lo que opináis de este juego suscribiros a mi canal visitad mi blog Mundo Retro Gaming y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.